Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, aquí en Mapuchito Noticias vamos a publicar un video del colega y amigo Guillermo Campetti. Pero antes, no podemos pasar por alto, ni hacernos los distraídos, sino dejar sentada nuestra humilde opinión, nuestro humilde respaldo y apoyo para con Guillermo. Había cuenta que ha sido amenazado por alguien ligado a la política allí en Allen y que quiere de alguna forma cortar su libertad de expresión, cortar su libertad de trabajo, cosa que habitualmente ocurre con aquellos que no les asiste la razón y cuando sienten que la crítica les impacta porque la persona que habla es reconocida y tiene una trayectoria importante, entonces el único artilugio que les queda es la amenaza, es el apriete, es el buscar alguna forma de menguar lo que no pueden hacer con la razón. Así que vaya desde aquí nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestro repudio absoluto para aquel referente de la política de Allen que ha amenazado y que pretende cortar la libertad de pensamiento de nuestro colega. Quienes lo conocemos a Guillermo sabemos que independientemente del cargo que le toque ocupar y ha ocupado cargos importantes en esta provincia, siempre se ha mantenido a derecho, siempre se ha mantenido valorando la libertad de prensa y nunca ha utilizado ningún recurso para pretender callar a nadie. Así que desde aquí vaya nuestro reconocimiento, nuestra valoración y por sobre todas las cosas nuestro acompañamiento y repudiando absolutamente a aquel que cuando no le asiste la razón pretende hacerte callar de cualquier modo o de cualquier forma. Eso se tiene que terminar de una vez por todas y por sobre todas las cosas hay que repudiarlo de manera absoluta para que la gente sepa quiénes son los que a veces pretenden hacer política o son familiares de políticos o acompañan a políticos que muchas veces también son más papistas que el Papa porque necesitan que alguno tenga un cargo para poder tener trabajo porque si no, no conocen la palabra trabajo más allá de haberla buscado alguna vez en el diccionario. Vaya nuestro acompañamiento para con Guillermo Campetti. En el día de ayer he recibido una amenaza vía Messenger en Facebook privado a mis redes sociales personales debido a algunos comentarios que hemos realizado aquí, que he realizado aquí y en Inforo también, tanto en LBO como en Inforo respecto del mal accionar del Consejo Deliberante de la Ciudad de Gallen. Puntualmente he recibido amenazas de uno de los familiares, de uno de los concejales estoy hablando del concejal Antonio Sepúlveda, uno de sus hermanos me ha proferido una amenaza vía Facebook no la voy a transmitir porque es una grosería, no lo voy a decir al aire debido a los comentarios críticos que he tenido respecto del hombre en cuestión que este concejal que golpeó durante 50 minutos en una sesión la mesa para impedir el desarrollo ayer habíamos recibido la información de que solo da el presente y que no participa de las comisiones y lo dijimos y bueno, esto acarreó esta amenaza este insulto y amenaza que he recibido en mis redes sociales en una clara forma de censura de prensa de cortar la libertad de expresión de atentar contra la libertad de expresión de cerrarnos la boca siempre vamos a decir lo que nos parezca siempre, obviamente con la verdad en la mano podemos equivocarnos pero no vamos a aceptar de ninguna manera la violencia ni la censura previa para nosotros ni para ninguno de los periodistas porque de eso se trata la democracia justamente cuestión que deberían aprender y mucho allí estos que se dicen representantes del pueblo lo vinculo directamente porque es un familiar directo del concejal Antonio Sepúlveda no nos van a amedrentar vamos a seguir diciendo lo que nos parece vamos a seguir diciendo lo que vemos vamos a seguir escuchando a los vecinos y vecinas en este caso de Allen y no le tenemos miedo no tenemos miedo, no tengo miedo tampoco pero tampoco me gusta que me amenacen así que simplemente quería decir esto repudiar obviamente desde aquí, desde este medio cualquier tipo de censura a los medios de prensa a los periodistas y a los colegas en este caso me tocó a mí y la verdad lo lamento y lo siento muchísimo de ninguna manera así que nada una pena realmente que no entiendan cómo funciona el sistema democrático los que se dicen ser democráticos y los que pregonan la libertad no tiene la libertad bueno vamos aговar para nosotros